¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El ex del palermo somete al argentino! Ha tenido que echarse bien abajo Coloto para desbaratar el peligro ¡ojo también a Marco Pérez! Delantero colombiano que ocupa la punta de lanza y le tienen junto a Manu el guardameta deportivista en el cuadro de la Gonesa Un Manu que entra en sustitución de Aranzubía ¡Ahora lo contamos! ¡Ojo la acción de Marco Pérez! ¡Vaya manopla! ¡Vaya manopla de Manu! El primer aviso del ex de gimnasia Esgrima de la Plata El colombiano Marco Pérez Ha salido más dominador El Zaragoza en esta primera mitad La acción de Jorge López, segundo palo Tuvo que meter bien la cabeza arriba Juan Rodríguez para desbaratar el peligro Ahí tienen la acción, Moró Estaban pidiendo ir a posible Falta, ojalá el disparo, ahora la réplica Deportivista, no ha pasado el peligro La pelota al segundo palo La primera intervención buena De Leo Franco, el ex del Atlético de Madrid Del Galatasaray Vamos a ver a la colada De Jorge López por banda derecha Le pide de nuevo la pelota el disparo Atajó bien abajo Manu Rodríguez en tierra Daniel Anzubía Que sigue lesionado del hombro Con lo cual este hombre Manu es el encargado De defender La meta del Deportivo de La Coruña Buena la doble ocasión ahí para Jorge López Primero con pierna diestra, después con zurda Es Andrés Guardado, el que está buscando la incorporación De algún compañero a la pelota para Michel La media vuelta arriba Dilex del Valencia poniendo en apuros Era Antonio Tomás Pero El que hace la acción es Vich en el disparo Unido con demasiada suerte Como pueden ver Porque Se ha dañado la rodilla en esa acción En el giro, en el disparo Ante la preocupación Evidentemente Bienángel lo tiene Vamos a ver si puede continuar Cuando está a punto de concluir De esta manera Aparte pues no Sale Juan Carlos Valerón Con pases finales de la primera parte Imágenes ya del segundo periodo Recuerden 0-0 sin goles En el marcador En Riazor Deportivo Zaragoza La pelota de Poncio Buscando a Ander Ojo a Ander Herrera El disparo Lamiendo la base Del palo izquierdo Del canterano Ander Herrera Vaya joya que tiene ahí El Real Zaragoza Bueno el pase De Poncio Y el zapatazo con zurda de Ander Que se ha marchado Rozando el palo izquierdo Del portal de Manu Sin cambios En ninguno de los dos Recuerden Tuvo que entrar al final De la primera parte Valerón De nuevo Nico Berto Muy activo En los primeros 45 minutos Y como la acción del argentino Puede enviar el balón Atrás para Jorge López Puede marcar el Zaragoza Ha tenido que sacar La pierna Manu Ha pasado el peligro Que acción Ahí lo verán De Juan Rodríguez De Nico Berto Lo que futbolista Y la media vuelta De Jorge López Que la saca Manu Bien abajo Lo tiene Jorge López Y la madre mía No ha podido sacar Esa pelota Al canterero deportivista Ahí cambia en el depor Se retira Adrián Desaparecido En punta Entra Ricky El ex del Getafe Intenta sacudirse El dominio El cuadro deportivista La pelota de Juan Carlos Valerano Le va a llegar a Ricky Y qué error En la zaga Del Real Zaragoza El disparo de Ricky Abajo sin problemas Leo Franco En el primer aviso De Ricky De nuevo la carga al Depor La pelota Banda Banda Le va a quedar guardado Es su pierna buena Se le tiene que caminar A la derecha Se le ha marchado Arriba El gol mexicano Mundialista Con una calidad inmensa En la zurda Pero se le quedó El disparo Para su diestra Va menos buena De sus dos piernas Después del envío Desde la banda derecha De Jonathan Matías El gol mexicano El gol mexicano Venido este año Venido este año De Peñarol De Montevideo Hay cambio En el Real Zaragoza Se va a Jorge López Y hay pitos ¿Por qué? Pues por esto Lo van a ver Entra Lafita Después de todo El culebrón Protagonizado La pasada campaña Regresa A la que fue Su casa Ángel Lafita Es de nuevo Juan Carlos Valera El que intentaba meter Para Ricky Aquello Ricky La pelota Para Guardado El disparo Ha rechazado En el cuerpo De Jarosik El checo En una segunda parte En la que de momento Estamos viendo Mucho más incisivo El deporte Se retira Guardado Ozarquin Entra en su institución Del mexicano Pues es Saúl Otro de los debutantes Jugador de banda Proveniente Del elche De la segunda división Es Poncio Que lo intenta Desde lejos El disparo De Poncio Salió rechazado Por la zaga Deportivista Se va acabando El tiempo Y de momento Sin que ninguno De los dos Pueda Abrir la lata Lo va a intentar Un reta Por banda izquierda Dentro del área El lío es tremendo Vamos a ver Lo que es capaz de hacer Con la pelota El uruguayo Peñarol Le está saliendo Al paso Dio Ha quedado Un hombre Del Real Zaragoza Tendido en el terreno De juego Vamos a ver Tengo la impresión De que es Poncio Es ha hecho daño Ahí En ese choque Contra pierna Con balanza por medio Sin que existiera Buen partido También El del centrocampista Sudamericano Llevando la batuta En las filas Del Real Zaragoza Junto con Gaby En el centro del campo De nuevo La pelota buscando Reta Muy incisivo Por esta banda izquierda El deportivo Ojo porque puede meter dentro Sin problemas Para Leo Franco No Diego Ricky Tampoco Juan Carlos Valerón Cuando el partido Está abundo Ahora mismo lo hace Se acabó el choque Sin goles En Riazor Lo acepta bien De momento En esa primera jornada De Liga Queda La primera jornada La segunda jornada Tampoco en Gaby Llega La segunda jornada De momento Gracias.